Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Llanet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí Bienvenidos a casa. Aquí empezamos el programa La Mujer Actual con la alegría de siempre. Equipo completo afortunadamente en la producción Carmelina Rodríguez Bucrón en la asistencia Ivette y Alejandro Switcher, Isaac Jiménez, generador de caracteres Mariana Pérez, operador de VTR Carmen Gutiérrez y el infaltable Arturo Rodríguez en el audio. El equipo aquí está trabajando para todos ustedes que generosamente nos siguen a través de la primera cadena nacional de Radio Fórmula y por Telefórmula. Este es el canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 354 de Dish Allá en Estados Unidos nos siguen a través de Comcast en Xfinity Latino por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Hoy estará con nosotros Margarita Chávez Margarita Naturalmente Romina y Nico estarán aquí a través de, claro, Trixia Valle que es la autora de estos cuentos hermosos y nos va a hablar de todo lo que ha pasado en este año de pandemia y el programa de hoy tiene toques especiales y cómo no, bueno, es Domingo de Ramos inicia la Semana Santa y para mí es un gusto enorme hacer un especial en donde tengo a dos queridísimos amigos para empezar el programa. Por un lado está Gaby Pérez Islas, nuestra querida tanatóloga. ¿Cómo estás mi Gaby Chula? Bienvenida. Feliz, Yaneth. Feliz de estar con ustedes, de reunirnos y de hablar de algo que es de lo que más me gusta, del corazón. Eso, y para hablar del cerebro y que haga pues ese equilibrio con el corazón, aquí está nuestro querido amigo el doctor Eduardo Calixto. Te abrazamos muy fuerte, Eduardo. Bienvenido al programa. Gracias, un privilegio y un honor estar el día de hoy con ustedes. ¡Uy, qué bueno! El tema que nos ocupa en la primera media hora del programa tiene que ver con cómo adaptar el cerebro y el corazón a esta nueva vida que finalmente, bueno, pues es lo que estamos viviendo a un año de haber iniciado toda esta pandemia. Le vamos entendiendo como que a ratos, ¿no? Y a ratos, pasito para adelante y luego varios para atrás en medio de todas estas sensaciones. Mi Gaby Chula, la cuestión sigue sin estar fácil de entender. No, no, ha sido una situación sin precedente, ha sido muy difícil, muy desafiante, Janet, muchísimo. Pero ahorita estamos frente a un nuevo reto y es adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que los que vamos a sobrevivir, y miren que no soy de Darwin y de especie, pero yo creo que los que vamos a sobrevivir en todo terreno, vamos a ser aquellos que seamos más flexibles, capaces de sobrellevar la nostalgia que nos da el pasado y que podamos fortalecer nuestra fe y vencer el miedo. Menudo trabajo tenemos por delante. Menudo trabajo. Pues sí, la resiliencia y todo esto que nos llevará a, pues, a darnos cuenta que estamos fortalecidos. Todo este año nos ha sido de mucha práctica, pero a veces el cerebro nos hace unas pasadas, Eduardo, y eso se nota, se siente. Uno quiere como que marchar ya en un camino más firme, pero el cerebro nos tiene atorados, ¿no? Sí, desafortunadamente el cerebro a veces nos hace aprender rápido de un problema, pero también hace que teniendo desafortunadamente ansiedad, miedo, el proceso no pueda salir porque queremos dar solución a el problema principal. y esta es una de las consecuencias que tenemos cuando un problema es demasiado fuerte. Así que hemos aprendido muchas cosas buenas, pero también hemos identificado que algunas situaciones podríamos mejorarlas y, por supuesto, Janel, queridos amigos, se trata de entender cuáles serían las mejores soluciones e irlas adaptando y de eso creo que vamos a hablar durante el programa de muchas de estas entidades muy, muy puntuales. Eso. Bueno, pues, ya pusimos el tema sobre la mesa. Muchos nos vamos a identificar y vamos a querer preguntarle a Gaby y preguntarle a Eduardo. Bueno, pues, eso lo vamos a poder hacer siempre porque ya saben que están en todas las plataformas pero aquí en este programa también están y me alegra enormemente y tenerlos juntos es un banquetazo. Gaby, arrancamos contigo entonces ya para ir desglosando los conceptos. ¿Te parece? Muy bien porque Eduardo y yo coincidimos ahorita en un tema fundamental, el miedo. El miedo puede ser el freno aunque también a veces es el empujón. El miedo a quedarte sin trabajo te hace a veces ser creativo y conseguir ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar sin ingresos, tengo que empezar a hacer otro negocio, alguna cosa. O sea, el miedo puede ser algo positivo cuando lo traes sentado en el asiento del copiloto pero puede ser algo terrible cuando lo traes en el asiento del piloto. Yo creo que esta pandemia nos ha sacado brillo a lo que ya teníamos. Déjame explicarte. Yo me considero una persona espiritual hasta religiosa podría decirte y ahora a lo mejor hasta me van a decir Sor Gabriela por algunas de las cosas que diré pero he tratado de fortalecer mucho esta parte espiritual porque considero que miedo y fe no se llevan y yo decidí invitar a mi casa a la fe no al miedo. Por eso puedo ejercer mi profesión por eso puedo hacer lo que hago teniendo la precaución adentro pero el miedo afuera. Entonces mi primera invitación es que trabajemos ese miedo para que es como el estrés un poquito de estrés hace que las cuerdas del violín estén tensas y saque buena música pero si lo tensas demasiado a la primera pasada del arco revientas la cuerda. Entonces mi invitación es que ya tenemos el miedo no lo vamos a negar úsalo a tu favor trabájalo a tu favor haz que te empuje. Sí Gaby tienes mucha razón porque finalmente el miedo claro que es necesario para que yo antes de irme a la calle me ponga el cubrebocas la careta para que tenga toda la precaución para que esté lavándome las manos todo lo necesario para evitar el contagio pero también tomada de la mano de Dios sé que puedo sonreír el día de hoy estoy viva hay que demostrar que estamos vivos y tener esa confianza de que seguiremos adelante y bueno pues vámonos ahora Eduardo hablando de todo este miedo y demás ¿qué va ocurriendo en el cerebro cuando tenemos ese miedo tan importante? porque hay ratos que son más ¿no? de miedo más intenso Eduardo hay ratos en que le bajamos tantito ¿qué es lo que está pasando acá adentro? estamos indicando claramente que el cerebro cuando más nos sentimos acompañados tenemos la sensación de que algo malo puede pasar pero podemos controlarlo el cerebro siempre va a buscar condiciones para tratar de controlar los problemas y esta es la condición a la que estamos pidiendo a todos nuestros amigos si bien sabemos que no podemos dar una solución inmediata el hecho de sentirme con alguien el cerebro inmediatamente libera una hormona maravillosa que es la hormona del amor que es el oxitocin el sentirme parte de alguien el sentirme que la solución podemos ser todos en función de entender cuál sería mi participación pero sobre todo diciendo dos palabras mágicas que a nivel neurofisiológico funcionan tan bien lo siento y te amo los dos son factores liberadores de dopamina y que automáticamente el cerebro disminuye su estrés disminuye su ansiedad y su angustia no cambiamos la realidad sin embargo nos podemos adaptar más fácil a ella y de eso se trata y seguramente aquí vamos a dar muchas alternativas que me está gustando mucho lo que está planteando Gary no tenemos por qué decir no al miedo sino que tenemos que adaptarlo y poco a poco entonces entender cuáles son los factores con los cuales podríamos salir cuáles son los factores que podríamos manejar y cuáles puedo contagiar de manera positiva con los demás lo bueno y lo malo se contagia sin embargo lo malo más rápidamente lo detecta el cerebro por eso nos cuesta más trabajo salirnos de esa situación y trabajarlo poco a poco y gradualmente nos puede hacer mejores seres humanos por supuesto y es de lo que se trata de aprender a hacerlo yo veo a Gaby sonriente y me encanta eso yo creo que cuando te encuentras con alguien cuando estás en el encuentro con tu amigo que a lo mejor no lo estás viendo pero estás en el teléfono la sonrisa se nota cuando hablas ¿verdad? y le estás diciendo al otro sabes que vale la pena vivir te quiero te mando un abrazo esas cosas que son de corazón a corazón son vitaminas ¿verdad Gaby? absolutamente Janet además en mi profesión como tanatóloga estoy muy clara que estar vivo es un gran privilegio hoy nosotros aquí reunidos los tres tenemos un privilegio que otros a lo mejor amigos queridos no tienen hoy no pueden respirar hoy no pueden sentir hoy no pueden decir lo siento o te amo como nos invita Eduardo para poder tener esta oxitocina todo lo que da entonces yo me comprometo a un, dos, tres por mí y por ellos porque no voy a estar sobreviviendo yo quiero vivir y si tengo esta oportunidad si estoy ocupando este espacio en el universo es justamente para eso fíjate que el otro día revisando datos curiosos de la Biblia me di cuenta que lo que más se repite la palabra que más se repite en la Biblia es no tengas miedo es esa frase nos lo parafrasean de muchas formas 365 no tengas miedo ah pero que desobedientes somos hay que acordarnos que del caos salen buenas cosas que hasta cuando dos galaxias chocan de ese caos se van a generar estrellas esas estrellas bueno Eduardo con qué idea quieres que nos vayamos al corte comercial y regresamos porque el siguiente bloque es con ustedes el doctor Eduardo Calixto y Gaby Pérez Islas hoy dándonos herramientas para usando el corazón y usando el cerebro estemos más dispuestos a vivir esta nueva realidad tú mándanos a corte con la idea que quieras Eduardo queridos amigos el proceso va a pasar y así como muchas cosas que han sido fuertes en nuestra vida hemos aprendido de ellas y de eso vamos a regresar para decir qué es lo importante recordar y esto cómo ha modificado nuestro cerebro para adaptarnos de mejor forma me encanta estamos en la mujer actual qué alegría síganos acompañando después de esta pausa esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando?